Hola mi gente, aquí estamos nuevamente con el sobrino, a ver el sobrino, mandan pues saludos ustedes Aquí estamos con la, que es lo mismo, aquí yo, más que no sé como que este, tiene mucho aumento Ay perdón, sí, porque te miras media, adiós, ahí está la sobrina, ahí está la lagartiga patonera, eso me da yo, espérate, es el YouTube Y el gusto que me queda, que te besé todita, y todavía está ahorita ¿Qué hubo? Ahí está Pero si señora, me dedica a ver Ahí está, ¿qué hubo? ¿Qué más? Ya con eso más que suficiente, vamos con el sitio Acá está, ahí mi primo, a ver primo, manda un saludo A ver, a un saludo, para donde caiga, para donde caiga, pues ni pedo ya para donde caiga A ver, a un saludo ¡Manda un saludo chingado! ¡Tío! Sale pues, aquí les mando un gran saludo Ahí les mando un saludo para todos los de Michoacán, Paletrero, Gámbara, todos esos, toda la raza bonita Cuídense, ¡hasta luego! .